Lina ¡Cris! ¡Cuánto tiempo! ¿Y te sorprendes? Si he tenido que venir porque no hay quien te saque de aquí Ya me conocías cuando me compraste Se admiten devoluciones Mira, yo ahora tendría que estar haciendo papeleo y me quedo embobada con esto Es precioso ¿Verdad? Se llama Manu Apenas tiene cinco años En otro tipo de escuela no le dejarían expresar su talento así Por eso merece la pena todo No dudo que a tus alumnos les vaya bien ¿Pero y a ti? A mí genial Mañana a la tarde tenemos otras cinco entrevistas Yo creo que vamos a llenar esos huecos de profesorado que nos quedan antes del nuevo trimestre Cinco, ¿eh? O sea que mañana también te vas a quedar esta tarde Sí, es una época complicada pero pronto tendré más tiempo ¿Has hablado con Jorge últimamente? No No Ni si no tengo tiempo para hablar contigo pues menos con él Créeme ¿Por qué quieres huir de los recuerdos que te trae? Pues no Porque nos divorciamos Ya están, no hay más que hablar Ya, bueno, pero pensé que ahora podría ser distinto Como ya hace un año de lo de... Sé en qué día estamos Perdón Bueno, tengo que volver al papeleo y dejar a los dibujitos así que si me disculpas En serio, Lina Deberías compartir tu duelo con Jorge Él también nos ha sufrido Pero es que yo estoy bien Lo siento No sé qué me pasa Podemos descubrirlo juntas y te verás un poco Vale que no se lo digas a Jorge pero dímelo a mí ¿Sabes? Cuando fundé la escuela Que estaba embarazada Tenía tan claro que no iba a matricular a Mika aquí No quería que fuera el hijo de la directora ni ninguna etiqueta por el estilo Pensaba buscarle otro centro parecido pero no este Qué estupidez, ¿eh? Ojalá debes escucharme a mí Espero que pudiera asistir Véame